Mira, ahora que ya yo estoy listo y sé que ropa me queda bien y que no, yo quiero... Este, ¿no? Oh, mi Dios. Todavía no está listo. Bueno, gente, aquí estamos con Carolina Botero. Estamos en el Dolphin Mall. Hoy me está acompañando a elegir la ropa nueva que me voy a comprar, que me voy a poner. Caro, ¿qué es lo que estamos buscando ahorita? Lo que acabas de decir es súper importante. En tener una asesoría de imagen, las personas a veces creen que va a haber un cambio, una transformación y va a ser un disfraz. No. La asesoría de imagen es encontrar ese equilibrio entre la imagen que Nicolás quiere proyectar, la imagen interior que él tiene de él y sacar mayor provecho a sus atributos y de pronto camuflar un poco lo que, como cualquier ser humano, nos molesta un poquito o no queremos mostrar tanto. Estamos diciendo que mi ropa es sobre todo negra, gris, entonces, ¿qué estamos buscando así? Esta vez vamos a hacer con Nico, ya que su fondo de armario es totalmente negro, vamos a incluir colores y su color, su gama de color son colores tierra, entonces, en este momento estamos buscando para su fondo de armario básicas, en colores tierra, en colores cálidos y vamos a empezar como amarillos y por toda esa línea. Bueno, vamos a ver qué encontramos por acá. Claro. En las camisas, en las camisetas básicas, es del cuello, hay que tenerlo todo. Entonces, como que, si el cuello no es muy largo, sino más bien corto, no recomiendo que sea un cuello redondo porque visualmente te va a cortar. Cuello B te hace ver aún más alto. Por ejemplo, mira este ejemplo, cuello B. ¿Qué voy a decir? A mí me gusta más cómo te funciona el cuello B. ¿Tú dices? Sí, sutil, una bajadita. Las camisas, vamos a seleccionar una, que es como para esos días que tienes un evento en el día, tranquilo. Bueno, y esto, me encantan las rayas verticales, te hacen ver. Más de grado. Ajá. Pero recuerda que contigo que estamos buscando, a ver si ya lo aprendimos. Colores cálidos. Y además de eso. Verme bonito. También. Ah, fallé el examen, profe. Recuerda que contigo estamos haciendo. Entonces, en el sistema vestuario está la parte superior y la parte inferior. Recuerda que aquí estamos creando un poquito más de volumen, ya que Nico tiene brazos grandes y fuertes. Entonces, vamos a resaltarlos más. Entonces, queremos crear un poquito más de volumen acá. Y para eso, usamos rayas, pero no verticales, pero horizontales. Esto es una ciencia. Esto es una ciencia. Ya, hicimos una limpieza en el clóset de Nico. ¿No se imaginan? Yo he hecho limpiezas de clóset donde he sacado bolsa, pero en el clóset de Nico saqué como tres bolsas negras, así gigantes. Es más, si ahorita vamos a mi casa, encontré dos franelas que seguramente van también para. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, obviamente, lo que pasa con los clóset es que siempre se ponen lo mismo porque tienen mil cosas lindas, arrumadas. Tenemos esta opción militar, temporada, 100%, y además que con el fondo de armario de Nico va perfecto porque tiene... Que él mismo lo dijo, o sea, Nico es un experto. Ya dijo, esto va perfecto con mi fondo de armario. Tengo azul, vino, pinto... Bueno, lo que ella dice fondo de armario, yo dije, bueno, esta verde me combina con el blanco, con el negro, con el azul. Mira, ahora que ya estoy listo y sé qué ropa me queda bien y qué no, yo quiero... Pero, ahí está listo. Oh, mi Dios. Todavía no está listo. Gente, si llegamos a los 100.000 suscriptores en el canal, compro esto. No, y ya hacemos fotos. Y hacemos fotos, no sé si es de fotos. Bueno, como podrán ver, ya terminamos las compras por acá. Y bueno, ahora tengo que ir a mi casa a organizar mi closet, a ver cómo lo ordenamos. Ellas tienen unas técnicas milenarias y ancestrales de cómo organizar el closet para que se haga más fácil vestirte o elegir la ropa. Yo no sé, yo estoy aprendiendo acá. Pero entonces, bueno, nos vemos allá. Ya estamos aquí en mi cuarto, en mi casa. Ya llegamos con todas las compras, como verán. La parte de mi closet ahí y parte de las compras. Aquí tengo estas dos señoritas, destrozándome mi pobre closet. ¿Cómo en teoría la gente tendría que tener su closet ordenado? Bueno, en teoría sería, siempre tienen que seleccionar las partes calientes, chaquetas, por temporada. A partir de temporada, colores. Después de cada color, mangas, entre tres cuartos a largas. En este momento, estoy sacando todo lo que es chaquetas porque vamos a entrar en verano. Entonces ya eso es lo último que vas a utilizar. O sea que básicamente tenemos que cambiar nuestro closet por temporada. Esto es Star Wars. Star Wars, sí. Star Wars. Yo nunca me vi una, nunca me hice ninguna. Me voy a matar de esto. Yo soy... Fuera de mi casa, ya. Es que quería hacer como el sonido que hace. Este es como el que hace... O este que hace. ¿Tiene algún sonido específico? Vamos a que sigas con la moda y el estilo. Pero si hay un muñequito que hace como sonido, creo que es el perrito. Pues como el oso grande. Un perrito, claro. Parece uno un perro, pues como un perro oso. Chewbacca es un perro. Eso, Chewbacca, ¿cómo es? Chewbacca. Chewbacca. Es que es Chihuahua. Chihuahua, claro. Chihuahua, claro. Bueno Ha sido un largo día Ha sido un día de compra Los que me conocen saben que no soy muy fanático de hijos de compra Pero lo logramos Y aquí estamos Clau hizo maravillas Con mi closet Lo organizó de alguna manera Que todavía voy a tener que ver este video otra vez Para entender bien de qué manera lo hizo Pero aquí estamos Señores, miren esta belleza Ya, todo organizadito Bello y hermoso Ahora, bueno, el tema es mantenerlo así Bueno, y otra cosa Súper importante que también vamos a hacer contigo Constantemente Es que con Nico lo voy a asesorar En todos sus eventos así De gala y las alfombras Que tiene para que siempre se vea Espectacular Así que ya saben, todas las pintas de ahora en adelante Así sea buena o mala, es culpa de ella No, no, no mentira Sí, yo confío en ti Todavía falta Todavía no hemos terminado con la asesoría Todavía faltan comprar más cosas Todavía faltan hacer más cosas Pero bueno A poquito a poco No, y además ya hay los ganchos Ya hay que comprar ganchos Porque señores Es importante Tener los ganchos del mismo color Mismo tono, color Ya saben lo que le traumatiza Si no, nada de esto sirve Pueden tener la ropa más linda Pero si sus ganchos no son del mismo color No sirve Bueno mi gente Nos vemos muy pronto Los quiero Chao Bueno mi gente Aquí estoy hablando con Caro Me está proponiendo Algo que les puede interesar muchísimo a ustedes Le estoy proponiendo a Nico Que para sus seguidoras Mujeres Les podemos hacer un sorteo De una asesoría de imagen Que sería pues como todo el proceso Que hicimos con Nico Que son tres etapas La última etapa es Irnos de compras Que fue hoy Sería la asesoría de imagen Más un bono De una tienda Para mujeres Que se llama Cativa Aquí en Miami Por 100 dólares Más la asesoría de imagen Para todas mis seguidoras Que están interesadas En participar en este concurso Es muy sencillo Lo que tienen que hacer Primero que nada Suscríbanse aquí A mi canal de YouTube Sigan a Caro En su cuenta de Instagram Que se las voy a estar dejando Por acá abajo Y también Sigan a la cuenta de Instagram De Cativa Que es la tienda Que dará la ropa Después de que se complete La tercera fase De la asesoría de imagen Así que ya saben Tienen que suscribirse A mi canal de YouTube Seguir a Caro Y a Cativa En sus cuentas de Instagram Estaremos eligiendo Alguien al azar Entre todas esas personas Que comprobemos Que si están siguiendo Las tres cuentas Y esa persona Las contactaremos A través de Instagram Para dejarles saber Que es la ganadora Del concurso Vayan a suscribirse Ya Y muy pronto Les estaremos diciendo Cuando elegiremos A la ganadora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!